Cuidado los carros ¿No? 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 mira gente, aquí es donde llegan los cruceros de puerto rico ha dado una vuelta buena, que la gente conozca por ahí va hernández era, va lucido hernández, me cago en ti, me duele el culo de todos los adoquines me duelen todas las nalcas, dale sube sube mirate el chon-tang Piedadito va a quedar cabrón Hemos dado un montón de vueltas GoPro para video